El ex procurador Alberto Novoa califica de acertado el reciente informe de transparencia internacional donde refleja que Nicaragua continúa en la lista de los países más corruptos de América Latina y el Caribe. Yo creo que esa encuesta y esa clasificación que tiene Nicaragua es objetiva. ¿Qué quiere decir objetiva? Que es cierta, ¿verdad? Porque aquí no existen controles. O sea, hay controles formales, pero materialmente no hay controles. O sea, nadie controla el poder, porque el poder controla a los que deben de controlar. El poder controla a los que deben de controlar al poder. Y mientras el poder siga controlando a los órganos institucionales de poder, nosotros no vamos a poder salir de ese hoyo de la corrupción. ¿Y qué es la corrupción? La corrupción no solamente es la apropiación de bienes. La corrupción es el tráfico de influencia. La corrupción es la permisibilidad para que se practiquen actos de narcotráfico, trata de personas, de migrantes, etc. O sea, cuando el funcionario incumple con el deber de controlar, ya sea porque no hace nada o porque deja de hacer lo que tenía que hacer, Entonces estamos en un proceso corruptivo que no se le mira, no se le mira salida en este momento. Novoa además expresó que este tipo de datos sobre Nicaragua podría tener efectos económicos para la nación. Desde el ámbito económico, que es el más interesante, Nicaragua es un país dependiente, dependiente económicamente de las grandes potencias, que es sobre todo de los Estados Unidos, Canadá, Europa, ¿verdad?, en donde el que invierte y nos compra los poquitos que producimos. Y generalmente los Estados Unidos tienen unas clápsulas, unas clápsulas en los contratos que hace que prohíben la corrupción, sancionan la corrupción. ¿Verdad? Son clápsulas en las cuales si una empresa norteamericana que está en Nicaragua se somete a la corrupción, o sea, trafica en la corrupción, está es presensacionada. Entonces, para nosotros no solamente es descrédito, ¿no? Es para nosotros una devaluación como país, como sociedad, que nos clasifican de esta manera. Aunque hay que aclarar, no es el pueblo nicaragüense, no es la sociedad, ¿verdad?, sino son las cúpulas de poder, las cúpulas de poder, las que trafican y hacen de la corrupción el argumento necesario para sobrevivir. Noticias 12, Anduriña Ortiz.